Empezamos ya mismo y nos vamos al campo para hablarles de un alimento que le está ganando terreno a los cítricos tradicionales. Hablamos de los aguacates, que en los últimos años han experimentado una expansión muy importante. Nos vamos hasta Benifairó de Les Vais con Jesús Martí. Muy buenas Jesús. Aquí Raquel prácticamente colindando con Castellón. Estoy, cualquiera podría decir que estoy dentro de una selva, de una jungla, pero no estoy. Estoy aquí rodeado de aguacates y mira que aguacates valencianos, valencianos de aquí, de la provincia de Valencia. Y estoy precisamente con uno de los productores de aquí, de Benifairó de Les Vais. Estoy con Mariano Condomina, que hace prácticamente 18 años, ni más ni menos, que te pasaste del naranjo, de los cítricos, al aguacate. Ahora en abril, hace 18 años, bueno, que empecé. No me cambié directamente. Empecé a probar y al final, pues sí, al 100% aguacates. Y ahora mismo los aguacates están teniendo una expansión muy grande en España, que se está notando, y que está siendo más beneficiosa casi que a los cítricos. No por criticar a los cítricos, porque evidentemente es nuestra marca de referencia, pero que se está experimentando mucho mejor la plantación de aguacate que la de cítrico. Sí, se está expandiendo bastante, pero bueno, habría que ver el porqué. No sabemos si es. Por cierto, el aguacate, pues por cierto que va bien. Pero igual es más por el fracaso de la naranja que por el acierto del aguacate. Pero el fracaso de la naranja no es una cosa de nuestra marca de referencia de Valencia, sino por la asfixia que está sufriendo prácticamente, ¿no? Sí, bueno, pero la asfixia prácticamente la está sufriendo la naranja española en concreto, debido a las importaciones de fuera, debido a muchos factores que influyen, ¿no? La naranja, por ejemplo, en campo está tirada por el suelo y vas a los mercados donde vayas y no se puede comprar de lo cara que es. Y esa diferencia que existe, ya no solo la naranja, ¿no? La mayoría de fruta, pero la naranja es más evidente. Bueno, y los aguacates que estamos viendo aquí, ¿nos puedes explicar un poco cómo son estos aguacates valencianos, cómo se comercializan, cómo se trabaja el aguacate? Bueno, valencianos, estos son valencianos porque han nacido valencianos, sí. Pero bueno, más que valencianos dirían españoles o vienen, pues nadie, todo el mundo sabe que la cuna ha sido Málaga. Evidentemente, pues Málaga fue la pionera. Nosotros nos estamos adaptando bastante bien. Esta variedad en concreto es una variedad que es un poco más tardía que el has, que es el rey del aguacate. Suele venir en febrero, últimos de febrero, principios de marzo. Pero bueno, no viene a suplir a ningún aguacate, o sea, se complementa este aguacate con el de Málaga, bueno, con el has, que también aquí hay bastantes plantaciones, pero en principio lo más rentable hoy para el agricultor es el lanjas. Porque tú queríamos hablar, tú y yo, que lo hemos estado comentando antes detrás de cámaras, que hay una polémica absurda, digamos, sobre el aguacate y los recursos hídricos, ¿no? Muy absurda, muy absurda porque en este campo mismo lo se puede demostrar, en este no, en todos los que hay aquí. Aquí regamos es una sociedad de riegos, o sea, no es particular, y nos adaptamos al horario que tiene la sociedad de riegos. La sociedad de riegos, el plan de abonado y el plan de riego, se hace acorde a las naranjas, o sea, que regamos igual, igual, igual que un naranjo. O sea, encima es que no podemos regalar más, aunque quisiéramos. Entonces el que usa mucho más agua es absurdo. O sea, que al final, tanto el que planta naranjas como el que planta aguacates usa el mismo agua aquí en Valencia y prácticamente en toda España. Aquí te digo que sí porque no tenemos más remedio. El que usa más agua es... no, es que es imposible, vamos, no. Y encima te digo que cuando son plantones pequeños, aún usa menos agua el aguacate que el naranjo. Pero bueno, un huerto en plena producción, lo mismo, aguacate que el naranjo. Igual, igual, igual.